Estudio Chicolino de Luca y Asociados es una organización conformada por abogados y contadores especializados en el derecho empresarial y tributario. Esta complementación profesional nos permite cumplir con nuestro compromiso de acompañar a las pymes asesorándolas no sólo en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones formales tales como liquidación de impuestos, auditorías, balances, liquidación de haberes, sino también en el seguimiento de su negocio que comprende el desenvolvimiento económico, societario, la planificación económica, la planificación fiscal, el análisis, los riesgos y contingencias propios del desarrollo de la actividad. En el ejercicio de nuestra labor profesional también actuamos en defensa de las pymes. En el caso de ajustes fiscales, de tributos nacionales, provinciales, municipales y de los recursos de la seguridad social. Como así también en el caso de incumplimientos contractuales o acciones comerciales. ¡Gracias!